que está en el círculo de espera le tira línea de cañonazo al right field le está empujando a la primera el primer hit para Echavarría y pone el juego 14 por una cuando llegó primera Luis Jairon hizo como un gesto en dedicatoria a su hija que no se va a ir pues responde también a este gesto que tuvo Les Calles de ponerlo a jugar y empuja la única que tiene el equipo